Buenos días, hoy vamos a hablar un poquito sobre una estructura de control de flujo de programa que es una estructura muy muy potente, que es la estructura SI, entonces FINSI. Este tipo de estructuras son construcciones del lenguaje que le dan una potencia muy importante a los programas. Normalmente cuando ustedes están trabajando los programas funcionan de manera secuencial. De manera secuencial significa que un programa empieza en un punto inicial, que acá se los estoy marcando, va siguiendo la ejecución de todas las líneas de programa, de sentencia, todo el código, fuente, se va desarrollando, se van siguiendo todas las instrucciones desde la primera hasta la última, y finalmente termina en la ejecución cuando el programa termina o cuando el programa decide cerrar la ventana. Por ejemplo, cuando el usuario decide cerrar la ventana, si es un programa de tipo Windows. Esto es lo que se conoce como una ejecución de tipo lineal. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces los programas tienen que ir tomando decisiones. Una decisión sería, por ejemplo, que ustedes necesiten que el programa llegue a un punto. Por ejemplo, valide una contraseña y dependiendo de si la contraseña es correcta, siga un camino, o si la contraseña es incorrecta, siga otro camino. Si la contraseña es correcta, el programa continuará con la ejecución, y acá se lo estoy representando con el tilde verde. Y si el programa detecta que la contraseña ingresada es incorrecta, detiene la ejecución, y acá ustedes tienen una X que está parando. La cuestión es que hay una parte o una estructura de programación, acá, en donde se la estoy dibujando, que es la que debe tomar una decisión. Esa es la función de la función sí, entonces. ¿Qué es lo que hace la función? Bueno, va a determinar, y dependiendo de cómo nosotros vayamos construyendo el programa, lo que va a hacer es determinar si va a ejecutar un conjunto de instrucciones u otro conjunto de instrucciones que acá están representadas por estos dos símbolos, ¿no? El conjunto de instrucciones cuando determina que una condición es correcta, y un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar cuando el programa determina que una condición no se ha cumplido o no es correcta, ¿sí? Esa es la funcionalidad de este tipo de estructura de programación. Acá yo les voy a poner un pequeño ejemplo para que lo puedan visualizar, que es uno de los ejemplos que está en la guía PDF para que ustedes lo vean. En general, acá nosotros tenemos una estructura en un formato completo, ¿sí? Es decir, normalmente esta es la estructura completa, en donde ustedes pueden visualizar que existen dos posibilidades o condiciones. Van a tener un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar, acá se las estoy marcando, que se van a ejecutar en el caso de que la condición sea correcta, fíjense que acá ustedes tienen una condición. Esta es la condición que se evalúa. El programa viene y evalúa una condición, que obviamente la tenemos que escribir en código fuente, en el lenguaje que estemos desarrollando. Si esa condición se cumple, entonces este bloque de instrucciones, que ustedes la ven en color verde, son las que se van a ejecutar. Si la condición no se cumple, este conjunto de instrucciones que están en color rojo, son las que se van a ejecutar. ¿Sí? Acá nosotros es donde tenemos la desviación, que yo les decía. ¿No es cierto? Nosotros tenemos el programa ejecutándose. Llega un punto en donde debe evaluar estas condiciones y debe determinar si hay una condición cierta que corresponde a este conjunto de instrucciones escritas en verde o si la condición es una condición falsa. En ese caso tiene que ejecutar este otro conjunto de instrucciones, que son las marcadas en rojo. ¿Sí? Esta es una forma de escribir esta estructura de programación en un modo completo, porque fíjense que tenemos las dos condiciones, cuando se cumple y cuando no se cumple el conjunto de instrucciones. Y después tenemos una forma abreviada en donde solamente se evalúa la condición cierta. Entonces, fíjense, en este caso no hay instrucciones para cuando no se cumple la condición, sino que tiene usted la posibilidad de ejecutar solamente el bloque de instrucciones cuando esa condición es cumplida dentro del programa. Vamos a verla en código fuente para que podamos entender cómo funciona esto. Para eso, obviamente, tenemos el PSYINT. Yo acá les he preparado un pequeño programa. Yo les voy a poner este ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Fíjense, acá tenemos un conjunto de instrucciones, ¿sí? No es la instrucción completa, pero fíjense acá. Nosotros tenemos tres conjuntos de instrucciones y está escrita la condición en modo abreviado. ¿Sí? Fíjense, tenemos la primera condición, la segunda condición, todas en modo abreviado. Es decir, que se evalúan tres condiciones diferentes. Acá tenemos una condición, acá tenemos otra condición y acá tenemos otra condición. ¿Sí? Esto es para que vean la estructura del programa. El conjunto de instrucciones que se tienen que ejecutar, obviamente, son las que están allí, en donde dice escribir, José es menor que Alberto. Entonces, si se cumple una condición, el programa va a emitir un mensaje a pantalla. Si se cumple esta otra condición, el mensaje va a emitir otro mensaje en pantalla. Y si se cumple la tercera condición, el programa va a emitir ese tercer mensaje en pantalla. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace este programa para que podamos entenderlo. ¿Sí? Yo en el programa, para que cuando ustedes lo descarguen tenga la posibilidad de ver el código fuente, les he puesto notas aclaratorias, ¿no es cierto? Porque esa es la idea de que ustedes vayan viendo el programa y tengan una buena documentación como para poder saber qué es lo que va a hacer. Fíjense, simplemente el programa, lo que vamos a ver cómo se trabaja es esto. Obviamente se les aconseja para seguir este curso, ¿no es cierto? Que vayan viendo los videos en el orden que se los voy subiendo para que puedan verlo de manera correcta. Ya hemos hablado de definición de variables. Acá la única diferencia que ustedes van a ver con las definiciones de variables de los programas anteriores que hemos visto es que, por un lado, vamos a definir variables y las vamos a definir de modo entero. Es decir, que van a guardar números sin coma ni decimales. Pero la diferencia fundamental es que, en vez de definir una variable como veníamos haciendo hasta ahora, estamos definiendo dos variables al mismo tiempo. Porque se puede hacer, casi todos los programas admiten este tipo de sentencias en donde ustedes le dicen o definen una variable, ponen una coma y ponen otra. De tal manera que, con una sola línea de escritura, con una sola línea de sentencias, nosotros podemos definir las dos variables que ustedes ven acá. Una variable es la que va a mantener el nombre, o perdón, la edad de una persona llamada José y otra va a mantener la información de la edad de otra persona llamada Alberto. Después tenemos un conjunto de bloques de instrucciones, que acá ustedes lo pueden ver, en donde simplemente el mensaje, el programa va a mandar un par de líneas de texto de mensaje que las ven representadas en color verde, con la sentencia escribir. Es decir, escribir en pantalla. Esa es la orden que se le da con estas órdenes. Entonces, va a escribir la primera línea, después va a escribir la segunda línea y después, con la sentencia leer. La sentencia leer es una sentencia que le permite al programa leer información que ustedes tipeen en pantalla. De tal manera que, ustedes van a tipear un número, vamos a tener que ingresar la edad de José y el programa se lo va a asignar a la variable edad José, que es la que nosotros habíamos definido acá arriba del programa. Entonces, ustedes dicen, ¿qué edad tiene José? Después va a decir, ingrese la edad y presione intro, para dar un poquito de instrucciones al operador humano que va a estar trabajando con el programa. Después, el operador humano va a ingresar un número y va a presionar la tecla intro para confirmar esa información y la computadora se le va a asignar la información que estamos ingresando a la variable edad José. Los otros tres bloques de información hacen exactamente lo mismo. Acá ustedes tienen el segundo bloque y va a leer la edad de Alberto. Y finalmente, va a presentar datos en pantalla. La última opción que nosotros estamos viendo en esta parte, simplemente nos va a presentar los datos en pantalla y finalmente nos va a escribir qué edad hemos ingresado para José y para Alberto. Y finalmente viene el bloque de instrucciones condicionales en donde la computadora, dependiendo de los valores que nosotros asignemos a cada una de las edades, va a ir tomando decisiones para mandar alguno de estos tres mensajes. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a evaluar? Bueno, fíjense que en el bloque de instrucciones la condición. Fíjense que nosotros tenemos el bloque de instrucciones sí. Sí, entonces, y fin sí, que nos muestra toda la estructura de trabajo. ¿Qué condición se va a evaluar? La comparación. Lo que va a hacer el programa es comparar las edades y determinar, por ejemplo, en la primera evaluación que va a hacer, va a determinar si la edad de José es menor que la edad de Alberto. Acá tenemos los signos algebraicos que nos permiten a nosotros establecer el hecho de comparación de dos valores. ¿Qué va a hacer la computadora? Va a tomar la edad de José, la información contenida en esa variable, y la va a evaluar con la edad de Alberto. También, información contenida en esa variable. En el caso que José sea menor que Alberto, va a mandar este mensaje de pantalla que ustedes están viendo aquí, representado en ese puntito. Y después va a ser, en el caso que esta condición no se cumpla, no tenemos bloque de instrucciones para cuando la condición no se cumple, viene y evalúa la segunda condición. Si la edad de José es igual a la edad de Alberto, el sistema va a enviar este tipo de mensaje. Y finalmente, si la edad de José es mayor que la de Alberto, entonces el sistema mandará este mensaje final. Al terminar el programa de evaluar las tres condiciones, fíjense que nosotros estamos haciendo una evaluación numérica. Y numéricamente pueden existir tres posibilidades. Solamente que un número sea menor que otro, que un número sea igual que otro, o que un número sea mayor que otro. Que son las tres condiciones que nosotros estamos evaluando con estas estructuras abreviadas de sí. Es decir, que no hay otra posibilidad. Los números van a cumplir alguna de esas tres posibilidades, y finalmente el programa va a terminar enviando el mensaje, fin del programa, y terminando la ejecución. Veamos cómo trabaja este programa. Vamos entonces desde el principio, y veamos lo que va haciendo. Por un lado, arrancamos el programa, y la pantalla de ejecución nos va a ir preguntando. Por un lado, acá tenemos el mensaje. ¿Qué edad tiene José? Ahí lo va escribiendo, ¿no es cierto? Después escribe, ingrese la edad, y presione la tecla intro. En este sector de pantalla, ustedes ven... Perdón, voy a poner otro símbolo para que sea más claro. En este sector de pantalla, ustedes van a ver este símbolo mayor que, que en realidad es un cursor. Yo acá lo tengo detenido, porque estoy trabajando con la pizarra digital. Pero fíjense cómo el palito prende y apaga, indicando que está esperando que yo tipee un dato. Estos entornos de programación, acuérdense que el PSAIN es un ID de programación que está pensado para estudiantes que inician. Si yo meto información que no corresponde, el programa va a generar un error. Yo voy a poner la edad de José. Voy a poner la edad de 23 años. Ahí estamos. 23 años. Para confirmar, presiono intro, e inmediatamente la computadora empieza con el segundo conjunto de instrucciones que me dice ahora qué edad tiene Alberto. ¿Ven? Me lo van enviando a pantalla y espera a que yo le defina ahí en esta sección que yo escriba la edad de Alberto. ¿Sí? Bueno, escribo la edad de Alberto. Vamos a poner 34 años. Y cuando presione intro, ya la computadora lo que va a hacer es evaluar las condiciones. ¿No es cierto? Y me va a generar algún tipo de información. Esperen que voy a posicionar la pantalla para que ustedes puedan escribir y ver y darse cuenta de lo que está haciendo. Como yo le puse a José 23 años y Alberto tiene 34, la computadora que hace va evaluando las condiciones y dice José tiene una edad, miren acá, en este conjunto de instrucciones. Si José tiene una edad menor que la de Alberto, entonces escribe José es menor que Alberto, que es exactamente lo que la computadora terminó escribiendo acá porque evaluó esta condición que nosotros habíamos visto y se dio cuenta que las edades son para José 23 años y para Alberto 34. ¿Sí? Son las dos condiciones que se han cumplido. La condición es cierta, entonces escribe José es menor que Alberto. Así es como funciona la función sí. Después pasó la computadora a evaluar las otras posibilidades porque por más que haya evaluado esta, tiene que volver a evaluar esto. Pero ¿qué pasa? La edad de José no es igual que la de Alberto, así que esta sentencia no se cumplió, por lo tanto no escribió nada. Finalmente llegó a la tercera condición y volvió a evaluar si la edad de José era mayor que la de Alberto. Tampoco se cumplió, así que esta otra condición tampoco fue escrita. Por eso el programa inmediatamente después de escribir la primer condición, el mensaje por la primer condición, termina escribiendo fin del programa y termina la ejecución. Así es como funciona una estructura así abreviada. Vayamos a ver cómo funciona una estructura un poquito más compleja. Fíjense, acá tenemos una estructura más compleja. Acá lo que hemos definido es una variable de tipo lógica. Hemos definido una variable de tipo lógica. Acá se las voy a poner. En donde yo simplemente le tengo que asignar al valor de mi variable, le tengo que asignar, acuérdense que las lógicas tenían dos posibilidades, o son ciertas o son falsas. Bueno, yo acá en este programa tengo las dos posibilidades asignadas. Acá simplemente es un programa que ustedes van a tener que trabajar un poco, porque acá no tienen valor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente tienen que borrar la doble barra. Borran la doble barra para que puedan asignarle un valor. Si quieren asignar el valor verdadero, borran la doble barra de la segunda sentencia de valor. En donde dice mi variable, es igual a verdadero. Si quieren asignarle el valor falso, pues borran la doble barra de arriba y van a tener el valor falso. Vamos a empezar con el valor falso, para que empecemos aquí. Entonces, recuerden, tienen que borrar la doble barra, porque este es un programa interactivo. Yo se los pongo para que ustedes vayan haciendo pruebas con el programa. Pónganse con la variable, mi variable falso, mi variable es igual a falso, ahí estamos, y la computadora va a llegar al bloque de instrucciones. Acá tenemos dos bloques de instrucciones. Tenemos las instrucciones para cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple. En este programa vamos a poner, si la variable, acá yo, vamos a, para que no sea muy confuso, como estamos en una explicación inicial, vamos a poner, si mi variable es verdadero, entonces le vamos a decir al programa que escriba el mensaje que la variable es verdadera. Vamos a hacerlo de esa manera para que, como estamos empezando a comprender cómo funciona, bueno, fíjense, acá ya tengo la estructura del programa armada, de tal manera que nosotros podamos trabajarla. Fíjense, tenemos una condición que se va a evaluar. Si es verdadera, se va a escribir esto. Si la condición no se cumple, es decir, no es verdadera, se va a escribir este otro mensaje en pantalla. Entonces, fíjense, vamos a ver la condición. Mi variable es falso, o sea que, ya de movida, estamos viendo que no se va a cumplir esta condición, pero ejecutémosla y comprobémoslo con el programa. Ejecutamos el programa y dice, estructura de control, el valor de la variable es no verdadero. Fíjense, acá, nosotros tenemos que la computadora miró el valor de la variable, determinó que es falso, la condición que nosotros habíamos puesto en sí no se cumplió, por lo tanto, se tiene que ejecutar este bloque de instrucciones. El valor de la variable es no verdadero. Ahí ustedes tienen como el programa, ¿no es cierto?, ha determinado que el valor de la variable es falso, por lo tanto, ejecutó el segundo bloque de instrucciones. Vamos a ejecutarlo al revés, vamos a ponerle ahora el valor a la variable verdadero, para que se cumpla la condición cierta, entonces lo que estamos tratando es que se cumpla esta condición, y de esta manera el sistema va a ejecutar este bloque de instrucciones. Pueden poner una o pueden poner todas las instrucciones que quieran acá en el medio, ¿no es cierto?, yo he puesto una sola que es escribir el valor de la variable es verdadero. Acá vamos a entonces la ejecución. Hemos cambiado a verdadero, y fíjense, arrancamos, el sistema, acá tenemos la instrucción, voy a correr un poquito más para mostrarles mejor, y entonces, ¿qué ocurre? El sistema ve que la variable es verdadera. Mira la condición, dice, la condición esta se cumple, por lo tanto, tengo que poner que el valor de la variable es verdadero. ¿Sí? Vamos a correr un poquito más, para que lo vean bien al mensaje. Ahí está. El valor de la variable es verdadero. Las dos condiciones, el valor, y acá la condición, si, si no, fin, si. Como les decía, al empezar este pequeño video, ¿no es cierto?, nosotros tenemos distintos tipos de formas, pero acá tenemos la, hemos visto las dos estructuras. En el primer programa vimos la estructura abreviada, en donde ustedes tienen solamente, este, un bloque de instrucción, para cuando la condición se cumple. ¿Sí? Es la forma abreviada. Y después tienen, un bloque, de instrucción, para cuando tienen, dos posibilidades de ejecución. ¿Qué sucede si, se tienen que evaluar más de, este, dos posibilidades, más de dos posibilidades, una cierta y otra, este, que no es cierta? Bueno, para eso tienen lo que se llaman, las estructuras fin si, anidadas, ¿sí? Las estructuras anidadas, que acá tenemos un ejemplo, ustedes pueden ver, que existen varias instrucciones trabajando. Acá hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque, se puede volver un poco confuso. Fíjense, estas tres instrucciones, son, del primer nivel, es decir, de la primer condición. Ustedes tienen, una primer condición, que se llama, condición uno, que ustedes están visualizando, y el bloque de instrucciones, que se va, a ejecutar, cuando se cumple, esa condición, son todas estas. Después de evaluar, la condición número uno, el sistema evaluará, la condición, número dos. Y acá, cuando se cumplen, estas dos condiciones, se va a ejecutar, este bloque de instrucciones, que les estoy marcando. ¿Sí? Cuando, la condición uno, se cumpla, pero no se cumpla, la condición dos, se va a ejecutar, este bloque de instrucciones. ¿Sí? Pero esto, quizá conviene, que lo veamos, después de que ustedes, vayan, este, trabajando, con las primeras instrucciones. Vamos a ir, este, yo me voy a quedar acá, en el video, para que no se haga, demasiado complejo, porque esto, las condiciones anidadas, las vamos a ver, en este, en la próxima clase online, del curso, de programación. Bueno, entonces, ensayen, este, con estos programas, este, toquenlos, un poquito, vean como se pueden ir variando, este, descarguenlos, obviamente están para descargar, y para que ustedes puedan, ejecutarlos, este, de manera tal, que puedan ir entendiendo, un poquito, como funciona la lógica, de estos programas. Entonces, en el próximo video, vamos a hablar, de, este, ejemplos de, sí, si no, fin, sí, avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!